Buenas noches, diputadas y diputados que integran la 66 legislatura de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Con su venia, señor Presidente, diputado licenciado Eduardo Ramírez, le felicito y le deseo que su encomienda tenga los éxitos que este Congreso necesita de la manera directiva, de la mesa directiva. También felicito a cada uno de los 41 diputados y diputadas que integran esta soberanía y que hoy iniciamos el primer periodo ordinario de secciones. Del primer año de esta legislatura. Comparezco ante este espacio en mi calidad de diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Hoy, primero de octubre del 2015, es un día histórico para la vida legislativa de nuestro Estado, pues es la primera vez que el pueblo chiapaneco cuenta con la representación de este Honorable Congreso de un partido como lo es Morena, partido que asegura la defensa de los intereses de los chiapanecos y no la defensa de los intereses del poder en turno. Mis compañeras y yo sabremos cumplir con la mística que nos ha implementado nuestro presidente presidente del Consejo Nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo cual consiste en no robar, no mentir y no traicionar. De eso, nuestro pueblo debe estar seguro. No venimos a esta legislatura a llevar la contra. Venimos a analizar cada dictamen y daremos nuestro voto de confianza en aquellos que sumen a los derechos del pueblo, pues siempre hemos apostado por su beneficio, esperando que nuestros votos sean reflejo de seguridad, desarrollo y prosperidad en los hogares de nuestra población. Desde aquí, hacemos un llamado a los órganos competentes para que en estricto apego a derechos se llame a cuentas a quienes no cumplen y no han cumplido con el encargo que les fue conferido. El pueblo de Chiapas acaba de experimentar uno de los procesos electorales más controvertidos de su historia moderna, pues en cada uno de los 122 municipios que integran el Estado ha habido la violencia y delincuencia electoral. Lo anterior suma a la democracia en Chiapas y solo da cabida a que los desesperados por saciar su ambición de poder, lo único que logren sea la confrontación entre los hermanos chiapanecos. Y este Congreso tiene la enorme responsabilidad, como un poder del Estado, de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad entre todos nosotros. Por ello, no permitamos que estos errores legislativos en materia electoral maten nuestra democracia. Debemos comprometernos con Chiapas que nuestras causas no son la postergarición en los cargos públicos. Demostraremos con un actual legislativo que nuestro ideal y nuestra única prioridad es el beneficio y desarrollo de nuestra entidad. Por ello, llamo a la unidad sin colores, al verdadero amor y Chiapas, a que seamos verdaderos compatriotas, que Chiapas levante para garantizar una agenda legislativa incluyente, que escuche a todos los partidos y a todos los sectores, incluso a los que no se encuentran aquí presentados. Debemos fortalecer al muy debilitado sistema legislativo mexicano y, en especial, a Chiapas, para que no sea una oficina de trámite del Poder Ejecutivo. Morena trabajará en conjunto con el Ejecutivo en todo lo que beneficie a los chiapanecos. Eso se debe traducir en el beneficio de la población, pero esto nos hace voceros de éxito hasta ahora. No ha alcanzado, y de una administración que no ha cumplido las expectativas que en el 2012 demostraba en las urnas. Estamos en esta 66 legislatura para sumar en contrapeso a esta administración, para ser un equipo sin partido y sin colores, que solo trabaje arduamente por el bienestar de los chiapanecos y las chiapanecas, levantando la voz cuanto el pueblo así lo requiera. Por un régimen nacional, morena la esperanza de México. En cuanto, señor presidente.